WebSpanish Vamos a estudiar el uso de los superlativos para expresar una cualidad en su máximo grado. Juan Carlos, ¿qué te parecen los siguientes personajes, lugares o actividades? Juan Carlos, ¿qué te parecen los siguientes personajes, lugares o actividades? Juan Carlos es el científico más famoso de todos. Mis abuelos son los más simpáticos de mi familia. Ahora, practica tú con WebSpanish.